Música Cordial saludo amigos televidentes de su canal Hogar TV Bienvenidos a su programa Sabor en Casa Mi nombre es Pilar Beltrán de Moca Postres y Café Y hoy los acompaño para hacer otra rica receta Y una fácil para hacer en casa Nuestro postre de hoy se llama Full de Frutas Estival Los Full son unos postres realmente cremosos Que se sirven en diferentes tipos de recipientes Se pueden servir en copas, se pueden servir en frasquito, en taza Pero en realidad no llevan gelatina, no son duros Y son más bien cremosos y se hacen con fruta natural Estos son los ingredientes que necesitamos para nuestro postre de hoy Música 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 Entonces tenemos unas fresas rojitas hermosas Que vamos a atajar un poquito Vamos a reservar unas fresas para decorar Y lo que hacemos es quitarle la ramita Vamos a trocear nuestras fresas en cuatro Lo primero que vamos a hacer es una especie de mermelada con nuestras frutillas Los frutos estival son frutos rojos Entonces hay países donde hay frambuesas Acá son un poquito escasas Si ustedes las consiguen se puede hacer con frambuesa y queda delicioso Con fresa, con mora, con uvas isabelinas, con agrás Con cualquier fruto rojo que ustedes quieran Entonces una vez que tenemos nuestras fresitas Vamos a mezclar nuestro dulce de mora que ya lo tengo listo Recuerden que el dulce de mora se hace lavando la mora Cocinándola con muy poquita agua y con suficiente azúcar Y la dejamos que seque y se reserva que esté frío Entonces tenemos nuestro dulce de mora Y vamos a mezclarlo con las fresas Música Este procedimiento también se puede hacer en batidora Se puede hacer en un procesador de alimentos Se puede hacer incluso a mano Pero pues la idea es que la fruta no se descomponga totalmente Ni que quede pura salsa Sino que quede como con trocitos de fruta Entonces con cualquier cosa En la licuadora por eso no es ideal Porque la licuadora pues tiende a volvernos jugo la fruta Y no es la idea Música Bueno una vez que obtenemos nuestras frutillas mezcladas Más o menos tenemos una textura así Ahora vamos a preparar la crema chantilly O nuestra crema No es en sí una chantilly Pero pues es una crema dulcecita Que es la base del full Agregamos el azúcar Y la cucharadita de esencia de vainilla Música Vamos a batir hasta que logremos una mezcla espumosita Recordemos que la crema de leche debe estar fría Música 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 Listo Una vez que tenemos nuestra textura La crema debe hacer algo de picos Y debe quedarnos Bien espesita Ok Lo siguiente que hacemos Es mezclarla con la Con las frutillas Esto si lo hacemos a mano Es importante que hagamos un Movimiento envolvente No lo hacemos en batidora Porque se nos destrozan las frutas Y lo rico de este postre Es que se note la fruta cuando lo comemos Miren esta delicia Este color tan hermoso Entonces simplemente Con la misma espátula O con un batidor de mano Pero a velocidad muy suave Lo revolvemos Y vamos a adicionar Y vamos a adicionar El toque mágico de este postre Que es el yogur griego Puede ser un yogur griego Puede ser un yogur natural Puede ser un yogur De cualquier sabor Pero lo ideal es que sea Que no sea rojo Porque se nos confunde Con el sabor de las frutas Entonces nuevamente Mezclamos De una manera envolvente Esto huele súper rico Y la idea es que el postre Pues tome este color Como ven Realmente es un postre Súper fácil Muy rico Para encima de una comida especial Para servir después del almuerzo O para una fiesta infantil También es muy apropiado Para los eventos Ok Entonces ya volvemos Para el emplatado Y la presentación linda De este postre Entonces en este caso Les voy a servir En copitas de cristal Que se ven muy muy bonitas Vamos a servir Cada postre de estos Debe tener Suficiente cantidad De frutita Que se ven muy bonitas Entonces realmente este es un postre súper delicioso Como ven se ve muy bonito Se puede servir en copitas, en vasitos Para decorarlo vamos a colocar un poquito del dulce de mora que reservé Que no lo mezclé y lo ponemos acá en el centro Podemos poner una laminita de fresa Si ustedes le agregaron arándanos o a gras también se le puede poner La idea es ponerle un poquito de fruta entera encima Vamos a quitarle la hojita a este Lo decoramos con la presita Listo Tenemos un delicioso full de frutas estival o de frutos rojos Como vieron la consistencia está un poquito líquida porque está recién preparado Pero ya si ustedes lo llevan a la nevera va a quedar más espesito Va a quedar más cremosito y con un sabor mejor, más concentrado Espero que les haya gustado mucho esta receta Que la practiquen en su casa Cualquier inquietud para cualquier cosa Pueden llamarme a mi teléfono 316-758-8860 Nuestras páginas son Moca Postres y Café en Facebook O Moca Postres en Instagram Espero que les haya gustado y que le den me gusta a nuestro canal Y a nuestro programa Sabor en Casa Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!